Grecia es un destino turístico popular conocido por su belleza natural, su rica historia y sus islas espectaculares. Si estás planeando un viaje a Grecia, te comento cuál es la mejor forma para viajar a Grecia a continuación. La mejor forma de viajar a Grecia es en avión. Hay varios aeropuertos internacionales en Grecia, como Atenas, Salónica y Heraclion, que están conectados con aeropuertos de todo el mundo. Puedes encontrar vuelos directos desde la mayoría de las ciudades principales de Europa, así como desde Nueva York, Toronto y otros puntos de origen en Norteamérica. Los vuelos pueden ser un poco caros en temporada alta, así que es mejor reservar con anticipación para obtener los mejores precios. Otra opción es viajar en ferry desde Italia o desde algunas islas cercanas como Creta, Sunterim y Omikens. Esta es una excelente manera de viajar si deseas explorar varias islas y disfrutar de una vista panorámica del mar Egeo durante el viaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ferries pueden ser cancelados debido a mal tiempo, por lo que es recomendable reservar con antelación y estar preparado para cambios en los planes. Si prefieres viajar en coche, también es posible llegar a Grecia desde Europa a través de la frontera con Albania o Bulgaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la infraestructura de carreteras en Grecia no es tan desarrollada como en otros países de Europa y que puede haber secciones de carretera en mal estado. Además, es importante tener en cuenta las restricciones de tráfico y las regulaciones de seguro de automóvil. Una vez que llegues a Grecia, hay varias opciones para desplazarte por el país. El transporte público, como los autobuses y los trenes, es una buena opción para viajar a las ciudades principales, como Atenas y Salónica. Sin embargo, si deseas explorar las islas o las regiones rurales, es mejor alquilar un coche o contratar un servicio de taxi. También hay servicios de autobús regulares que conectan las principales islas y ciudades costeras. En cuanto a la mejor época para viajar a Grecia, esto dependerá de tus preferencias personales y de lo que desees hacer en tu viaje. La temporada alta es de junio a agosto, cuando el clima es cálido y las playas están llenas de turistas. Sin embargo, esto también significa que los precios son más altos y las atracciones turísticas están más concurridas. Si prefieres evitar las multitudes y ahorrar dinero, considera viajar en primavera o otoño, cuando el clima es aún agradable y los precios son más bajos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas atracciones y servicios pueden estar cerrados fuera de temporada alta. En cuanto a la elección de la isla, Grecia tiene muchas islas para elegir, cada una con su propia personalidad y características únicas. Islas como Sonterini y Miken son conocidas por sus pintorescas aldeas, hermosas playas y vistas panorámicas, mientras que islas como Creta y Rodas ofrecen una mezcla de historia, cultura y naturaleza. Si prefieres un ambiente más tranquilo y relajado, considera visitar islas menos concurridas como Ikeria o Samos. En resumen, la mejor forma de viajar a Grecia es en avión, ya que es la manera más rápida y cómoda de llegar al país. Sin embargo, también es posible llegar en ferry o en coche. Una vez en el país, hay varias opciones para desplazarse, como transporte público, alquiler de coches o servicios de taxi. La época del año y la elección de la isla dependerá de tus preferencias personales y de lo que desees hacer en tu viaje. Sea cual sea tu elección, Grecia es un destino maravilloso que ofrece algo para todos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres más contenido sobre mitología griega y otros temas interesantes, suscríbete a nuestro canal.